¿Alguna vez te has preguntado por qué los delfines son considerados algunas de las criaturas más lindas y amigables de la Tierra? Bueno, hoy estamos aquí para revelar los oscuros secretos detrás de estos llamados mamíferos, adorables. ¿Sabías que los delfines pueden ser depredadores implacables? Son cazadores altamente habilidosos que utilizan el trabajo en equipo y la inteligencia para cazar peces más pequeños e incluso tiburones bebés. Pueden parecer juguetones, pero no te equivoques, son asesinos naturales. Pero eso no es todo. Se sabe que los delfines muestran comportamientos agresivos hacia los humanos. Han sido responsables de numerosos ataques que resultaron en lesiones graves. Así que la próxima vez que veas un delfín, piensa dos veces antes de acercarte con los brazos abiertos. Además, los delfines no son tan inocentes como parecen cuando se trata de sus relaciones. Se les ha observado practicando el infanticidio, lo que significa que matan intencionalmente a sus propias crías. Es un lado brutal de la naturaleza que a menudo pasamos por alto. Y no olvidemos su comportamiento sexual. Los delfines participan en varios tipos de actividades sexuales, incluyendo aparearse con otras especies e incluso participar en actos sexuales con animales muertos. Ciertamente, no encajan en la imagen de las criaturas marinas lindas e inocentes, ¿verdad? Entonces, la próxima vez que sientas la tentación de ver a los delfines como estas criaturas adorables, recuerda los oscuros secretos que hemos revelado hoy. Pueden tener una apariencia carismática, pero debajo de esa sonrisa se esconde una naturaleza compleja y a veces perturbadora. No olvides suscribirte a nuestro canal para más videos reveladores que descubren las verdades ocultas del reino animal.